Hola a todos. Buenas tardes. Vamos a hacer una clase hoy, una clase de francés, que pues es del nivel A2. A2, entonces no es principiante, pero es un nivel un poco más avanzado. Bueno, sin embargo, pues los que son principiantes pueden también seguir la clase. Y bueno, pues les doy la bienvenida. Muchísimas gracias al Club de Francés Amigos. Muchas gracias a Gaby, su fundadora. Yo soy Juliette. Me encuentran como Juliette Clases de Francés en mi Facebook. ¿Vale? Doy clases particulares. Y bueno, eso es una clase colectiva de nuestra. Y vamos a empezar. Entonces voy a compartir pantalla para que puedan seguir la clase. Eso es como mi pizarrón. Entonces, vamos. Ok, este es el texto que vamos a ver en un ratito. Por el momento, pues vamos a ver las preposiciones en y a. Vamos a hablar entonces de todo lo que es los lugares. Bueno, ya después hablaremos del pronombre un y de las conyxión de coordinación. Y después veremos un texto sobre el viaje, le voyage. Y luego les escucharé para que platiquemos sobre el viaje en francés. Ok, vamos a empezar entonces con las preposiciones. Preposiciones en y a. Pues para evocar un medio de transporte. Entonces, preposiciones en y a. Depende del vehículo que vas a tomar. Y entonces aquí dependerá de qué preposiciones vamos a utilizar. Vamos a recordarnos. Les principaux véhicules dans lesquels on entre, donc, sont la voiture, le taxi, le bus, le car, le tramway, le metro. El micrófono un poquito bajo, ¿está mejor así? Excelente. ¿Así está mejor? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿y se va? Très bien. Alors, les principaux véhicules, alors, si, ta ta ta, le tramway, le metro, le train, l'avion, le deltaplan, la montgolfière, le bateau. ¿Est-ce qu'il y en a un que vous ne connaissez pas? ¿Hay alguno que no conoce? Oui, oui, le deltaplan. Le deltaplan, pues, es una avioneta para, pues, hacer cortos viajes. Ah, alguno, pero no es muy utilizado, ¿no? Este, bueno, no es dentro de los principales. Ok. ¿Algún otro que no conocen? La montgolfière. La montgolfière, ok. ¿Eso es un globo? Ok. ¿Algún otro? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Le tramway. Le tramway, entonces, ese es como un, pues, un trencito en la ciudad, ¿no? Que se desplaza. Un tramvía. Ajá, un tramvía, exactamente, en español. Y, pues, exactamente, ¿algun otro? ¿O todo bien? ¿O todo bien? Le bateau, el barco, el barco, ¿ok? Vamos a ir después, entonces, cuando utilizamos un. Entonces, en caso de que encuentran alguno de estos, entonces, tendremos que utilizar O, ¿ok? Un medio de transporte que, pues, se utiliza, pues, en todos casos, vamos a utilizar O. Y, vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, je vais au travail en voiture. Ok. Je vais au travail en voiture. ¿Qué significa? ¿Les escuchó? Si alguien quiere participar, hay que decir su nombre y después decir la respuesta, ¿ok? Para que los vea. Yasmín, bonjour, Yasmín. Bonjour. Yo voy al trabajo en carro. Ok. Muy bien. Très bien. Super. Il va a Paris en train. ¿Alguien me puede traducir esta frase? Juan Diego. Bonjour. Él va a Paris en train. Perfecto. En train. Nos allons a Londres en avión. Juan, dile. Vamos a Londres en avión. Muy bien. Vamos a Londres en avión. Perfecto. Entonces, bueno, aquí no hay mucha dificultad. Fácil. Ya después, pues, están los vehículos que utilizan el A. Entonces, son, aquí está escrito, les véhicules con enfoche. Es decir, los que vamos a, pues, montar, ¿no? Vamos a montar sobre, pues, por ejemplo, una bici. Bueno, la bici, le velo. Podemos decir le velo o la biciclete. La biciclete es un poquito menos utilizado. Es un poquito más antiguo, pero todavía se puede escuchar en Francia. Lo que más usualmente usamos es le velo. Entonces, la bici. Lo scooter, la motoneta. La moto. Entonces, igual la moto. Con todos estos, vamos a optimizar. Entonces, la preposición A. Con cuidado que tiene un acento. Eso le diferencia, le está, hace la diferencia con el verbo avoir, conjugado a la tercera persona del singular. ¿Ok? Entonces, importante, muy importante poner el acento grave. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos, je vais au travail a velo. Alguien que me pueda traducir esta frase, por favor. ¿Alguien quiere participar? Sí, Libet, profesora. Yo voy al trabajo en bicicleta. Muy bien. Ella va a la preparatoria en motoneta. Exacto. Ella va a la preparatoria en motoneta. Muy bien. Luego, esta, nos vamos a ir en España a moto. ¿Je vous écoute? ¿Quién va a participar? Vamos a España en moto. No te escuché, Noemi. Vamos a España en moto. Muy bien. Vamos a España en moto. Entonces, todos los que vamos a tener que montar, entonces, que nos subimos sobre el aparato, entonces es a. Igual, por ejemplo, si es, por ejemplo, un caballo, vamos a decir a cheval. ¿Ok? Bien. F. Después. Bien. Bien. De nos jours, on utilise aussi la trottinette como moyen de transport. C'est un véhicule sur lequel on se place, donc on envoie la preposición a. Entonces, para la trottinette, bueno, no soy equivalente en español, entonces, también va a ser a. Consideramos que también tenemos que subirnos a la trottinette. Por ejemplo, él va al trabajo a trottinette. ¿Alguien para la traducción? ¿Quiere participar? Mua, Yasmín. Oui, yo te escucho, Yasmín. Él va al trabajo a trottinette. Paz que, je ne sepa que es trottinette. Ah, ok, es el medio de transporte, bueno, sí, nadie sabe, nadie sabe cómo se llama en español. Patineta. Patineta, no, no es patineta, es como un scooter. Patineta, ah, ¿cómo me atravesen patineta? Pero no es como la patineta del surf, ¿eh? O sea, es como con dos ruedas y está. Un monopatín. Pero se llama patineta. En español. Un skate. Sí, no es un skate, ajá. No es un skate, pero sí es una, ok, patineta. Como un monopatín. Ajá, sí. Un monopatín. Ok, merci. Sí, entonces sería, él va al trabajo a monopatín. Exacto. En monopatín, en monopatín. Ajá, ok. Entonces, para este también tenemos que utilizar A. Consideramos que nos subimos en este, en este vehículo. Ok, bien. Luego, para los animales, entonces, vamos a utilizar la A también, porque pues consideramos que nos subimos a su espalda. en su espalda. Entonces, les animo que sirve a transportar la persona, los animales que sirven a transportar las personas. Bueno, pues, lan, el burro, lo chamó, el camello, lo cheval, el caballo. Por lan y el chamó, utilizamos la expresión a do de. Es un poquito más utilizado a do de, pero para el caballo, pas. Ok. Vamos a leer algunos ejemplos. Alguien que quiera participar. ¿No? ¿No? Entonces. Nosotros vamos al desierto, en la espalda de los camellos. Ajá, en la espalda de un camelló, pero esa frase es al pasado. Entonces, aquí tenemos que decirlo de una manera que entendamos que está al pasado. ¿Ok? Entonces, la traducción. ¿Proceso? ¿Sí? ¿Nosotros? Una mejor traducción, para traducirlo mejor, en español nosotros no decimos, en la espalda de, tendría que ser montado en un burro, montado en un caballo. Más españolizado, digamos, sería, ¿no? Más españolizado, quizás sería, tal vez decir, en el lomo del camello o del lomo del ajo. Más o menos. Sí. Bien. Y, bueno, para la expresión en español, yo no la utilicé nunca en español, no la sabía. Entonces, sí, montado en un burro. En sigla. Y, bueno, la frase está al pasado. ¿Ok? Entonces, tenemos que decir, fuimos. Fuimos. En el desierto. Ok. Bien. Luego, ¿vos habéis atravesado la forêt a cheval? ¿Alguien que nos pueda traducir en español? ¿Ustedes atravesaron la flora en caballo? ¿No? ¿Ok? ¿La flora o el campo? El bosque. El bosque. Ajá. El bosque. Cuidado que entonces es femenino y, pues, cuando, este, a esos restaurantes, al femenino, con cuidado. ¿Ok? La forêt, el bosque. Muy bien. Vamos a pasar. Discúlpame, siempre decimos, digamos, cuando vamos en caballo, a do de caballo. No, ahí es para el a do, es para el a do y para el camayo. Entonces, aquí, es mejor decirlo, pero puedes escucharlo con la a simplemente. Ok, a chamo, pero no se dice, la expresión es mejor con a do de. A do, ok. A do de. Una pregunta. ¿Se puede poner a do también en cheval? Eh, no es muy común, no sería falso, pero no es muy común. A do de cheval no se escucha mucho, se entiende, porque, pues, también te subes en la espalda, pero lo más común y corriente es la a. Ok, a simple, eso es lo que utilizamos. ¿Vale? Ah, merci. De rien. Alors, ensuite, les articles de sport. Para mí, les articles de sport, il y a de moyen de locomotion. Ce sont, par exemple, la luge, le treno, les skis, les roller. Entonces, para utilizar la a o la a, cuando estamos hablando de deporte. Por ejemplo, pues, el treno, los skis, los, las patinetas, los patines, los patines, los rollers. Ok, entonces, para estos vamos a utilizar a. Y se va a, entonces, pronunciar así para los ejemplos. Nous avons descendu la colina en luge. Alguien que pueda o sepa traducir, si no, yo lo traduzco. Nosotros descendimos de la colina en, pero no sé qué es luge. Ajá, luge es como el pequeño trineo que los niños usan para como bajar de la montaña y resbalándose. ¿Como de esquiar o algo así? No, es pequeño, como pequeño medio que utilizas como trineo, ¿no? O como que se suben y entonces es como de plástico o puede ser de madera. Avalancha. Avalancha. No, es que eso, la luge, no sé si se diga diferentemente en diferentes países, pero la había traducido como trineo, bueno, pues es lo que los niños también usan. Si alguien tiene una mejor traducción, adelante. Si no, pues yo tengo trineo como traducción. Entonces, bueno, eso es para los niños, muy bien. Entonces, ellos se bajan, se bajaron de, o sea, nosotros nos bajamos de la colina en trineo. ¿Cuál es esa? Y se desplazan en trineo. ¿Alguien para traducción? Trineo. Ellos se desplazan en, ¿no es trineo esa? No, no sé. Sí, es trineo esa. Ok. Este trineo, entonces, es más grande, más amplio. Es el trineo como entonces, barra, como digamos, adultos, ¿no? Entonces, o el trineo del Santa Claus. Ok. Ellos se desplazan en trineo. Bien. Y entonces, ahí vamos a utilizar para el esquí y para el esquí y para las patinetas, los patines. Entonces, vamos a utilizar la A porque los tenemos en los pies, ¿no? O le plaza, donc, ok. Y como están, entonces, en los pies, entonces, tenemos que utilizar la A poré. Por ejemplo, nos avons traversé la foré a esquí. ¿Alguien para traducción? Bueno, nosotros atravesamos la, ¿cómo era? Se me olvidó, la foré. El bosque. Nosotros atravesamos el bosque en esquí. En esquí. Bosque. Exacto. Bien. En esquí. Ellos fueron al centro de la ciudad en Patines. En Patines. Muy bien. Al centro de la ciudad en Patines. Entonces, si quieren participar, pues, digan su nombre. Y entonces, yo les digo que sí para que, pues, ya sea uno o uno. Ok. Bien. Tré bien. Gracias por participar, ya, primero. Pero ya luego es que nos escuchamos como muchas personas a la vez. Muchas. Ok. Entonces, ¿por qué? Entonces, utilizamos la A porque, pues, también cuando todas las expresiones con el pie, entonces, es con la A. Aquí, la famosa a pie, pues, igual. Entonces, yo soy venu a pie. ¿Alguien para la traducción? Yo os escucho. Yo, Lisette. ¿Sí? Sí. Nosotros. Como decías, el de venu, ¿no? Ajá. Yo vengo, o yo he venido a pie. Ok. Ok. Yo, entonces, más bien lo vamos a traducir así con el pasado simple en español. Yo vine a pie. Entonces, ok. En ese sentido literal, sí sería he venido. Pero, entonces, yo vine a pie. Ok. Bien. Nos hemos hecho todo el trayecto a pie. Mua, Juan Diego. Mua, Juan Diego, nosotros fuimos todo el trayecto a pie. No, sé. ¿Qué es Fé? ¿Alguien para ayudar? Mua, Jazmín. Hacer. Sí. De hacer algo. Es decir, nosotros hacemos todo el trayecto a pies. Ajá. Nosotros hicimos. Nosotros hicimos todo el trayecto a pie. Sí, hicimos todo el trayecto a pie. Exacto. Ajá. Bien. Ok. María, ¿tienes una pregunta? No, era, levanté la mano para traducir antes, pero. Ah, ok. Es que hay que, en directo puedes descolgar tu micrófono y entonces decir tu nombre. Y entonces, ok. Ok. Bien, ok. Los ejercicios, vamos a, entonces, bien, empezar. Y el voyage, ¿tújour cómo lo completan? Un tren. Ajá. Hay que decir tu nombre y después, ya, la respuesta. Ok, bien. Resolé. C'est pas grave. Allez, on y va. Nous venons de l'île, nous avons voyagé, tatata, voiture. Moi, Juan Diego, y a, a voiture. Oui, en voiture, très bien. Il va à la bibliothèque, tatata, vélo. Moi, Janine, a vélo. A vélo. A vélo. Très bien. Nous avons longé le fleuve, tatata, Anne. Moi, Juan Diego, a do, de apostrof. Ok. A do, Dan. Très bien. Ils ont survolé la vallée, tatata, montgolfière. Je crois que c'est la première. La personne qui parle, nous l'a escuché. Je pense que c'est un. Oui, un. Ok, très bien. C'est ça, c'est les moyens de transport qu'on a vus au début, avec le tramway, le métro, le deltaplan, la voiture, todos estos. Entonces, con un. Bien. Nous sommes allés dans le désert, tatata, chamon. Moi, Juan Diego, a do, de chamon. A do, de chamon. Très bien. Il a survolé la plaine, tatata. Un. Un deltaplan. Dile, professora. Un. Oui. Un deltaplan. Un deltaplan. Très bien. Je suis allée à Strasbourg, tatata, moto. ¿Qué est-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à? On. No te escucho muy bien. On. On moto. No, no es O. A moto. A moto. ¿Por qué? ¿Por qué A? ¿No son muchas personas? ¿Cómo? ¿No son más de dos personas? No, no es por esa razón. Porque se monta. Exacto, Cecilia. Muy bien, entonces, porque es un vehículo que montamos, nos subimos sobre eso, como la bici, el scooter, la montoneta, entonces por eso. Muy bien. ¿Tú es revenu de Belgique, ta, 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 avión? Ah, ¿moi, Cecilia? Un avión. No, un avión. Tu es revenu de Belgique, un avión. Exacto, por lo general, todos los que son aparatos, tramway, avión, bateau, todos los vehículos en frances 90 es un. Ok. ¿Vos êtes allé jusqu'au lac, ta, 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 cheval? Moi, Lisette. Oui, je t'écoute. Un. Un, cheval. Ok, seguro. A, no. A, do, de, cheval. No. No? No. Moi, Juan Diego, A. Oui, Juan Diego, A. Ok, entonces, A, ¿por qué, A? Porque se monta. Exacto, ¿por qué se monta? ¿Cuándo es A, do? ¿Cuándo es un tamaño? Les chamó. Ajá. Cuando es un, ah, oui, cuando es un chamó, o cuando es un an. Entonces, cuando es un burro, o cuando es un camello, entonces, es la A, do, de. Aquí, como es solo cheval, entonces, caballo, aquí es A. Bien. Ils sont allés a la gare, ta, 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 taxi. Moi, Cecilia, ils sont allés a la gare, un taxi. Sí. Très bien. Es un vehículo. Muy bien. Y la última. Ils vont à l'université, ta, 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 trottinette. Moi, Juan Diego, A. Oui. Ils vont à l'université, A. En trottinette. En trottinette. Ok. ¿Seguro? Oui. Oui. C, A, A. Ah, ah, ah. Sí. Desolé, ah. No, ya pas de soucis. N'est pas grave. Si vous trompez, no es grave. Si se equivocan bien, ¿por qué es A, Cecilia? La même chose, porque se monta. Exacto, porque se monta. Muy bien. Bravo. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño solo recapitulativo sobre un, y ya después pasaremos a nuestro texto del viaje y ahí nos expresaremos entonces sobre el viaje. Bien. Entonces, un. Un, ¿qué es? Pues es un pronombre. Ok. Pues vamos a ver cuándo lo empleamos y cuál es su valor. Un, un. Un peu le remplacer, donc, par nous. Se reemplaza por nous, nosotros. O sea, el un tiene valor de nosotros. Pero, con cuidado, con la conjugación. Ok. Sin embargo, cuando decimos on mange, si ya lo escucharon, entonces, pues el equivalente es nous mangeons. Ok. Nosotros comemos. Es el equivalente. Ok. Y eso lo empleamos un poquito más como en un lenguaje familiar, entre amigos o en familia. Ok. Sin embargo, pues también en empresas se puede escuchar. Ya después, pues el, puede ser entonces el uso primero. Bueno, es de nosotros. El otro uso es cuando no queremos dar la identidad. O sea, que no la conocemos, no la queremos dar. Y entonces, nos expresamos con un. Y podemos escuchar, por ejemplo, el ejemplo. Hier, on me ha dit que tu, que tu pares en vacances. Aquí, bueno, ayer, me dijeron que te fuiste, o te vas, de vacaciones. Ok. Entonces, me dijeron, ¿no? Alguien, no sabemos quién, podemos reemplazarlo por un. Y también, cuando nos referimos a la gente en general, a de gens. Por ejemplo, on parle a Francis, pues alguien está hablando con Francisco, pero no sabemos quién, o no queremos decir quién, o es un, pues un ensamble de gente que no conocemos. Ok. Y también, nos podemos referir a, con este pronombre un, a, pues, los humanos en general. Cuando, por ejemplo, hacemos una frase filosófica, o que, pues, estamos, como, compartiendo una idea general, podemos utilizar un, y nos suena familiar. Entonces, por ejemplo, cuando un monstruo, un se siente mal, cuando comemos mucho, nos sentimos mal. Ok. O como dicen en México, puede tener el mal del cuerpo. Ok. Entonces, ahí el un, es que en general, cuando uno come demasiado, pues, te puede sentir mal, te puede reemplazar en español como uno. ¿Vale? Con cuidado con el acuer, la acuer, la acuerdancia del verbo, porque ese, aunque tenga muchos, 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 muchos significados, se conjuga como él o él. O sea, ella o él. Ok. Vamos a ver los ejemplos. D'abord, un manche y après, un par. Primero, tomemos y después, nos vamos. Aujourd'hui, on me a dit que tu pares en vacances. Hoy, me dijeron que te vas de vacaciones. Un parle fort y si, hablamos fuerte aquí. O sea, que en general aquí se habla fuerte. Con tu manche de sommeil, un se repose, cuando faltamos de sueño, bueno, de descanso, nos, bueno, tenemos que descansar o descansamos. Vamos a ver un poquito los ejercicios. Aquí es buscar el significado. Ok. Entonces, entre nous, una o plusieurs personas, de gens, entonces, alguna gente, alguien, o alguna gente, o en general los humanos, la gente, les gens. Ok. Voy a leer la frase y igual, pues, o levantan la mano o así, sino, porque, bueno, que no sean todos los mismos que quieran participar, o sea, está muy bien, pero pueden levantar la mano también, igual, entonces voy a hacer así. ¿Alguien que me pueda decir el significado de un aquí? Cuando decimos on est en retard, on doit se depêcher. Bueno, Lillian, ¿sí? ¿je te écoute? Llegamos tarde y tenemos que apurarnos o debemos apurarnos. Ok, y aquí, ¿qué piensas que es el significado? O sea, nosotros, una o más personas, gente, o sea, alguien, o algunas personas, o los humanos en general. La segunda opción. Ok, la segunda opción, una o más personas. Ok, bueno, yo diría que más como nosotros. La primera. La primera, porque, pues aquí nos referimos solamente a nosotros, ¿no? Estamos de, pues, no, no de retraso, estamos tarde, digamos, estamos tarde y nos tenemos que apurar. Entonces, yo pienso que solamente es no, ok, no nos referimos como a alguien o a alguna persona. Ok, bueno, vamos a ver. Merci. Ok, merci beaucoup por tu participación. cuando uno hace un boadillo, aquí, ¿qué sentido se tiene? ¿Se puede dar? ¿También? Me voy a Juan Diego. ¿Sí? ¿No te escuchas? Bueno, yo pienso que es la cuarta, los humanos. Ok, los humanos, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, pues, cuando tenemos sed, bebemos agua. como lo hace, es humano. Ajá, entonces, pues, muy bien. uno me ha dicho que él había plus hier. Uno me ha dicho que él había plus hier. Lo entiendo. No escucho. Bueno, díganme, ahí sí es la segunda. Ok, ahí sí es la segunda. Ok, es una u más personas que nos dijeron que estaba lloviendo ayer, que había llovido. Ok, bueno, aquí estoy de acuerdo en el sentido en que, pues, pues, también no puedo determinar, determinar, sí, es una u más personas que te dijeron eso. Ok, bueno, vamos a ver la otra. En esta reunión, hablamos muy bien. Luz, Mua, Dilea. Ajá. La primera. La primera. No, no estoy de acuerdo. ¿Cómo lo interpretan los demás? ¿Alguien más? Yo creo que sería la segunda. Una o plus personas. Mua, ya es mi, yo pienso que es de Y, la tercera, la tercera, sí. Ajá, ok. yo sí. Sí, yo también. Yo también estoy de acuerdo con la 3. En esta reunión hablamos fuerte. Hay un número de personas indeterminadas que hablan fuerte. Es decir, eso ocurre cuando podemos ver o visualizar en esta frase que hay muchas personas que hablan fuerte. Entonces, sí, una o más personas sí, pero es más como, dado cuando es como algo más grande que es para un número de personas indeterminados, pienso más en eso. Ok? Vamos a poner este. Il es ya tarde, donc on rentre. Il es ya tarde, entonces nosotros nos devolvemos. Ok, bien. Ok, bien. Ok, y vamos con la última. La quatrième. ¿Ok? Entonces, ahora pasamos al pequeño texto sobre el viaje, le voyage. Le voy a leer. No se preocupen si no entienden todo. Solo escuchan, hay algunas preguntas por aquí. Ok, que vamos hacer al rato. Ok, vamos. Bueno. 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 Vamos a hacer las pequeñas preguntas. Question 1. Quel âge a la sœur d'Hugo? Tu vous écoutes? Moi. 13 ans. Ok. 13 ans. I lo sé. I lo sé. Sí. Muy bien. Question 2. Où Hugo y su familia parten en vacaciones? A Barcelona. A Barcelona. ¿Quién es en Italia? Ok, no, parce que l'Italie, c'est avant. Donc, là, maintenant, la question est au présent. Como la pregunta está presente, entonces, eso es, a Barcelone. Bien, question 3, pour aller a Barcelone, Hugo et sa famille utilisent... L'avion. L'avion. L'avion, très bien. L'avion. Ok, question 4, que souhaite visiter Hugo? Le zoo. C'est le zoo. Et la Sagrada Familia et le parc Vuel. Ah, non. Non, ah, non. C'était le zoo. Ok, eso es, que desea visitar Hugo, pues será le zoo et l'aquarium. Question 5, que souhaite manger Hugo? De la nourriture locale. De la nourriture locale. Ah, je ne suis pas d'accord. Ok, parce que là, il dit, ils veulent admirer la Sagrada Familia. Bien, entonces, ahí hablan de sus padres, ok? Ils veulent admirer la célèbre Sagrada Familia, se balader dans le parc d'elle et goûter la nourriture locale. Moi, entonces, elle habla a él, yo, je veux aller au zoo et à l'aquarium et manger des glaces. Glaces. De glaces. De glaces. Ok, donc, combien de temps se jurent-il à Barcelone? Deux semaines. Deux semaines, très bien. Ahí est. Hop, et donc. Hop, non, 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 non. Ok. Entonces, éste pequeño texto es para hablar nosotros y nosotras sobre, pues, sus viajes, sobre, pues, si les gusta andar, pues, no sé, a caballo, si les gusta hacer, no sé, pues, todo lo que me puedan contar. Entonces, obviamente, uno puede tomar la parrola, bueno, no sé si es así, pero puede hablar, pero no mucho, ¿no? Para que escuchamos cada uno, no más de un minuto para contar, pues, lo que le gusta hacer, a dónde fue, por ejemplo, o a dónde va a ir, o lo que le gusta hacer que tenga que ver con el medio de transporte, ¿vale? Entonces, les escucho y les corrijo al mismo tiempo. ¿Ok? Puede ser un diálogo también entre ustedes, o así preguntar al otro, ¿y ustedes qué han hecho y así? ¿O qué? ¿Les escuchó? ¿Alguien que quiera hablar de sus vacaciones, de sus viajes, de sus actividades, con respecto, no sé, a la moto, al caballo, al caballo, sí, ¿vale? ¿Unde cuida? Bueno, Lizeth. Es un poco complicado. No, no pasa nada. Mira. Voy a copiar. Que voy a mirar también el texto. Sí, pueden mirar el texto, inspirarse, por ejemplo, a la playa, ir a la playa. No, 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 no. ¿Tienes que soltarse un poquito? Sí, es verdad. Parceval, hemos visto a vélo. ¿Sí? Ok. Entonces, yo me llamo Lizeth. Sí, pues, ¿qué? Sí. Y, pues, no, 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 no. ¿Cómo se hace? Al hogar de Choisy, de Choisy Laura. Sí, es un poco complicado. Y, pues, no, 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 no. Y, pues, no, 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 no. Y, pues, no, 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 no. No me acuerdo cómo se llama. Es a París, directo. A lo centro de París. ¿Se dice? Al centro de París, ok. Al centro de París. Y nos alé, nos alé, yo creo, a la perra. Ah, ¿aló? Podés decir, nos alé, para entonces fuimos, nos alé. Nos alé a l'opera. A l'opera. Es un glú, es muy magnífico, porque hay algo, como se dice, antiguo. 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 Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien de otro? ¿Alguien más para expresarse sobre lo que le gusta hacer? ¿Cuál es donde fue? ¿Cuál es los medios de transporte? Gracias. ¿Bueno, Cecia? Sí, yo te escucho. Yo trabajo en una compañía de cruisera. ¿De cruisera? Sí, para me transporte, yo voy a tomar el avión y voy al aeroport. Primero, después, yo llegué al aeroport. ¿Y tú llegué al aeroport? ¿Y tú llegué al aeroport? ¿Cuál es el aeroport? Entonces, ¿por, puerto? Para los que no saben. Entonces, ¿cuál es el aeroport? ¿Cuál es el aeroporto más importante? ¿Eso es el aeroporto más importante? ¿Eso es el aeroporto más importantes? Me gusta hacer el motor, pero es más seguro en el vehículo. ¿Pero seguro? Ok, muy bien. Muchas gracias, Césia. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más? ¿Me? ¿Arasali? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Ah, l'année dernière? Pardon. L'année dernière? Sí, l'année dernière. J'ai voyagé a Montpellier. Ah, j'ai voyagé? En France. Y yo fui visité, 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 beaucoup de villes a côté de Montpellier. Depuis, j'ai voyagé a Paris. Ajá, après, cuando quieren decir después, es après. Depuis, es desde. D'accord. Après, j'ai visité Paris. Très bien. Et, j'ai visité l'Arc de la Défense. L'Arc de Triomphe. Et, l'Hôtel de Ville. L'Hôtel de Ville de Paris. Et, tu étais, tu étais en voiture, tu étais à pied, tu étais en vélo, tu étais comment? À vélo. J'étais à pied, à pied. Ok, à pied. À pied et en métro. Et en métro, ok, très bien. Oui, oui, oui. Oui, après, j'ai entré, visité la Belgique, une ville qui s'appelle Brugge, Brugge, Brugge. Oui, Bruxelles, en français, Bruxelles. Le Bruxelles, une ville qui s'appelle Brugge. Ah, Brugge. Brugge, Brugge. Si, d'accord. Brugge, c'est une ville très, très belle. Ok, très bien. Merci beaucoup, c'était quand? Merci, merci beaucoup à toi. Merci à toi. Ok, quelqu'un d'autre qui veut participer, quelqu'un d'autre qui veut participer, quelqu'un d'autre qui veut participer, quelqu'un d'autre qui veut raconter un voyage, alguna expérience avec les medios de transporte? Un moment, un moment. Non ? Non ? Tout est bien ? Ok. Si il y a quelqu'un d'autre, c'est la dernière chance pour, eh, pues, expérir. Oui ? Oui ? Ok. Je m'appelle, je m'appelle Marie-Isabelle. Oui ? J'ai voyagé en France, à Montpellier aussi. Oui, très bien. Un mois, j'ai passé un mois, en juillet. Et j'allais tous les jours faire un cours de français. Je prenais le tramway, tous les matins et je rentrais en minibus. Comment ? C'était un minibus. Mini. Mini, ok. En minibus, ok. Je rentrais en minibus. Quelques jours, on faisait des randonnées à pied. Oui, à pied, très bien. Et j'ai connu différents points de la ville et les plages qui sont à tout près. Et j'ai connu beaucoup de jeunes de différents pays qui sont allés là-bas pour apprendre le français. Ok, très bien. Et moi, en Argentine, en avion. Ok, ok. En avion. Ça va. Toi, tu es allée à Montpellier en avion ou tu es retournée ? Oui, je suis allée en avion et je suis retournée en avion à Montpellier. Ah, d'accord, d'accord. C'était pour utiliser le hand. L'accent, mais normalement, il n'y a pas d'accent. Voilà, avion, minibus. Ok, très bien. Bon, c'est intéressant. Ça, Montpellier, c'est joli ? La ville est très jolie, oui ? Oui, c'est très joli. Oui, oui. Ok, très bien. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Muchas gracias pour votre participation à la classe de aujourd'hui. Merci encore. Merci à bien. Merci à l'O by белos, et plus à la classe de don en France, Yo doy clases particulares a 200 pesos mexicanos por hora, o sea, 10 dólares, 8 euros. Y, bueno, muchísimas gracias al Club Francés, amigos. Y, pues, me encuentran también el miércoles. Hago una sesión una hora después, o sea, a las 8 pm de Francia. Y, bueno, pues, muchísimas gracias. Merci beaucoup a todo el mundo. Hasta luego. A la próxima.